Por disposición del Intendente Walter Botto se amplía la oferta en los centros comunitarios de nuestra ciudad propuesta a partir de esta temporada de invierno y de acá en adelante. Vamos a contar con tejido en la zona norte, en la 640, articulado con la mesa zona norte, de articulación con todas las entidades que tenemos allá. Se suma también el taller de tango, articulado con el centro de salud número 3. Y esto se da en el barrio Presidente Perón. También tenemos que contar con alegría que se incorpora Kung Fu para mayores de 18 años, el cual se va a estar dando en el centro comunitario Felipe Varela, como así también en el centro comunitario La Cantera. Es para mayores de 18 años. Vecinos y vecinas que quieran participar, ¿cómo pueden tener más información? Tienen que comunicarse el 440735, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas, en el cual van a ser informados cuál es la modalidad de poder acceder a estos cupos. Esta es la nueva propuesta, pero continúa abierta la propuesta de los distintos cursos de talleres que abrieron ya hace un tiempo. Es así, centros comunitarios de la Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia tienen los talleres de invierno, el refuerzo para esta temporada de invierno, en vacaciones para toda la familia para que pueda disfrutar, de los talleres como panificación inicial, textil, pintura económica, arte visual, luz, cámara, acción, marroquinería, talleres infantiles con manualidades, con creatividad. Y bueno, lo que veníamos comentando, que es tejido, tango, kung fu y la calecita permanente abierta de lunes a lunes. ¿Cómo inicia la participación de los vecinos? La participación de los vecinos va creciendo día a día, más sabiendo que la oferta que pone la Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia es totalmente gratuita y a disposición de todos los vecinos que así lo requieran, de estos dispositivos tan importantes que pone para los vecinos y vecinas de la ciudad. ¿Cómo pueden hacer los interesados para ver toda la cartilla de las distintas actividades que puede haber en los centros comunitarios? En las plataformas digitales que tiene la Municipalidad de Ushuaia, como así también la plataforma digital que tiene la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarios y Derechos Humanos, como así también comunicarse a nuestra línea telefónica 440735 y si no, presencialmente aquí en el barrio Felipe Varela, en el centro comunitario en el cual todo el equipo va a estar comunicando a cada uno de los vecinos y vecinas que se acerquen.